Saludos, estamos aquí otra vez, acaba de dejar de llover y vamos a hacer un vídeo de una plantación de cebolla desde plantel. Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. La verdad es que nos quedan un par de horas de luz, a ver qué sale. Venga, vamos a ello. Bueno, aquí es donde vamos a hacer la plantación. Ya veis que es un bancal que está un poco salido de madre. Como siempre han empezado a crecer malas hierbas. Aquí como veis antes había pimiento. Pimiento este de padrón, creo que era. Sí, de padrón. Y bueno, aquí como siempre, quitar la maleza, poner una buena capa de compost. Vamos a reconfigurar el bancal. Tenemos aquí un par de palos que están ya un poco viejos. Hay que quitar. Como siempre en los pasillos lo que haremos es echar acolchado. Venga, al ataque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta planta, porque es una leguminosa. ¿Qué tienen las leguminosas como particular? Bueno, pues que son raíces. Se asocia a un tipo de, en este caso son unas micro rizas. Y lo que generan son unos nódulos. Esos nódulos se asocian directamente a la raíz. Y vía ellos, ¿veis? El nitrógeno se fija en el suelo. Cuanto más rosas sean estos nódulos, más sanos están. Y cuanto más se parezcan a este tipo de formas, así como si fueran abanicos, más sanos y más potentes son. Bueno, ahora toca rastrillar, aportar el compost en superficie. Dos a tres centímetros es lo ideal. Si no tenemos compost, podemos aportar cualquier tipo de elemento orgánico. Desde compost local nuestro, gallinaza curada, mierda de vaca curada. Para mí lo ideal es el compost, porque lo utilizo como si fuera un acolchado y un aporte de nutrientes, hábitat y microbiología. Vamos a ello. Bueno, ya hemos rastrillado el espacio. Ya lo hemos recalculado bien, todas las anchuras, todas las larguras. Ahora lo que vamos a hacer es aportar el compost y finalmente aportaremos lurpe, ¿vale? Una enmienda orgánica que nos va a aportar todo lo necesario. Vamos a ello. Ahora toca poner el triturado en los pasillos para que no salgan malas hierbas. Ya veremos como queda. Ya veremos como queda. Bueno, este bancal ya está listo para recibir el plantel de cebolla. Como veis, el acolchado protege perfectamente el pasillo, los amortigua, filtra el agua, no deja crecer las malas hierbas y luego al cabo de un tiempo esto será suelo vivo. Hay lombrices ahí mismo. Bueno, el último paso va a ser aportar lurpe natural solution, que es una enmienda orgánica, un montón de bacterias, tricodermas, harinas de roca, azomite, etc. Y aquí estaría la microbiología. Esto lo metemos aquí, lo mezclamos y lo aportamos en la cama. No todo, no hace falta todo el paquete. Mira, son 700 gramos. Huele como a yogur. Esa microbiología es maravillosa. Estos 700 gramos nos dan aproximadamente 3-4 bancales. Bueno, esta es la cebolla roja de Zaya. Como veis, viene un alveolo muy pequeñito. Lo ideal sería soltarlo un poco en las raíces. Esa tonalidad rojiza es característica de la especie, de la variedad en este caso. Alveolos sueltos. Estos son 100 aproximadamente. Me han costado 4 euros. Si lo plantamos nosotros, obviamente nos ahorramos unos cuantos euros. Ahora bien, no es fácil. Vale, haremos alguna que otra práctica para ello. Pero bueno, esto es lo que os quería enseñar. Vamos a plantarlo. Para plantar, nos vamos a ayudar de la paletina. Porque cuando lo metemos, tiene la forma del alveolo. O si no, podemos utilizar este plantador modificado. Antes era una pala. Venga, vamos a ello. Venga, vamos a ello. Música También podemos utilizar la mano Música Ahora para acabar lo que vamos a hacer es regar bien Para que toda la materia orgánica que hemos aportado Empiece a lixiviar todos los elementos hacia las raíces de las plantas Y luego las plantas entren en contacto lo más rápido posible con la tierra local ¿Vale? Vamos allá Bueno, ya está todo regado Vamos a ir viendo cómo evoluciona este bancal Tanto como el otro Que es el que hicimos una siembra de cebolla de zaya también Lo único que, bueno, no ha germinado nada Lo único que ha salido son las malas hierbas Vamos a ver qué pasa Os voy a tener al tanto, ¿vale? Chao 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 Chao